Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto, mi nombre es Hamilton López, bienvenidos a este video. Una foto panorámica es una técnica fotográfica en la que se toman varias fotos de un mismo punto y de manera consecutiva para posteriormente en un programa de edición unificarlas y generar una única foto con un campo de visión muchísimo más amplio al que se podrían obtener con una cámara normal de nuestros teléfonos. Pues bien, en este video quiero mostrarte cómo realizar correctamente las diferentes opciones de cámara fotográfica que nos permite hacer este estabilizador para teléfonos, el DJI Osmo Mobile 6. Y lo mejor de todo es que solo tienes que oprimir un botón y él va a realizar todo el trabajo solito. Comencemos. Lo primero que haremos será abrir la app MIMO. En la app MIMO por defecto nos aparece en video. Abajo nos vamos a desplazar a la derecha hasta que encontremos foto panorámica. Lo segundo que haremos será nivelar el motor de paneo que por diseño del estabilizador viene con una inclinación que nos va a afectar la toma de las fotos panorámicas. Que si te saltas esta recomendación que te estoy dando, cuando tomes una foto panorámica estas te quedarán con un efecto de U en la línea de horizonte que normalmente debería ser completamente recta. Para corregirlo, todo lo que debemos hacer es sacar levemente un poco el palo de extensión que trae el DJI Osmo Mobile 6 e inclinar un poco con fuerza hacia el frente del motor de paneo hasta que quede plano o paralelo al piso. Ahora si cuando tomemos nuestras fotos panorámicas que ya te voy a enseñar más adelante cómo hacerlas mira que la línea del piso te va a quedar completamente plana en relación con esta otra que no estaba nivelado el motor de paneo. Lo siguiente que te recomiendo es que las fotos panorámicas no las tomes con el teléfono en posición de paisaje o horizontal, sino que lo pongas en posición de retrato o vertical para que se aproveche mucho mejor el espacio de la foto. Entre las configuraciones previas que podremos cuadrar está el modo auto o manual de la cámara. Si lo pasas a la M de manual, ahora tendrás a tu disposición el manejo de la velocidad de obturación y del ISO. Mi recomendación es que lo dejes en automático para que la aplicación decida conforme a los niveles de luz que hay en el ambiente qué configuración es mejor para tu foto panorámica. Otra cosa que podemos configurar será el temporizador que te da las opciones de apagado, 3, 5 o 7 segundos. Ya más adelante veremos cómo lo aprovechamos. En la esquina superior izquierda de la aplicación en estos 3 botones blancos, entraremos a la configuración. La primera será la configuración de la cámara. Te recomiendo que dejes el flash desactivado y el balance de blancos en automático. En cuadrícula, mi recomendación es que lo dejes en líneas de cuadrícula para que te ayudes a mantener centrado el objetivo de tu grabación o de tu foto. Si habilitamos la opción de guardar las fotos originales de la panorámica, no solo quedará guardada en nuestro teléfono la foto panorámica por completa, sino que también se guardarán cada una de sus partes por separado. En cuanto a la configuración del estabilizador, para fotos panorámicas, yo considero que no es necesario cambiar ningún ítem de su configuración, ya que prácticamente todo el manejo lo hace de manera automática la aplicación, sin contar con que el estabilizador está solo manejándose de pie con su trípode. Tocando en este icono podremos activar el Active Track por gestos, pero ya más adelante te enseñaré cómo utilizarlo en las fotos panorámicas. Ahora sí, estas son las tres opciones de fotos panorámicas que podemos tomar. La primera se llama modo Clone Me, en la que una vez toques el botón de activación en pantalla, el estabilizador te hará cinco segundos para que te ubiques en la primera posición, son tres en total. Te toma la foto, gira a la segunda posición, tú te ubicas, tratas de cuadrar que estés enfrente del lente, haces la postura que quieras, esperas otros cinco segundos, y vas a la tercera y última posición, nuevamente esperas los cinco segundos, y te toma las tres fotos. Posteriormente la aplicación las edita, las une y te compone una foto panorámica en la que estás clonado. La segunda opción de panorámica se llama foto 240 grados. En esta, una vez que toques el botón de iniciar, el estabilizador moverá la cámara de tu teléfono por siete posiciones diferentes. En cada posición se irá registrando una foto de manera independiente. Posteriormente las edita, las une, y te genera esta foto panorámica bastante ancha, ideal para paisajes. En el caso en que tú quieras aparecer en la panorámica y no tengas a nadie que te active la foto, utiliza la opción del temporizador en los segundos que quieras. Ahora, cuando toques el botón de inicio, activa el conteo regresivo de esos segundos para que te permita dar tiempo para acomodarte. Aquí yo utilizo la opción de cinco segundos, nuevamente tomé la misma foto, pero ahora yo voy a quedar registrado en la panorámica. Vean lo guapo que le quedó este hombre a mi madre. También si no tienes quien te ayude a tomarte la panorámica, utiliza la opción de Active Track por gesto. Para activarla, vas a ubicarte frente a la cámara de tu teléfono y vas a levantar una de las manos en posición de palma. Cuando lo hagas, se activará atrás un conteo de tres segundos. Corres, te ubicas en donde quieras y se toma la panorámica 240 con las mismas siete fotos de la anterior y nuevamente quedas registrado. La tercera opción de panorámica se llama foto 3x3. En esta, ahora el estabilizador desplazará la cámara del teléfono por nueve posiciones, tres superiores, tres intermedias y tres inferiores. Esta foto es ideal para panorámicas no solo anchas, sino también altas, lo que les dará un aspecto cuadrado, retratando una gran cantidad de espacio en la foto panorámica. Nuevamente, si quieres aparecer en la panorámica 3x3, utiliza la opción del temporizador, selecciona los segundos que quieras, vas rápidamente y te ubicas en frente del teléfono. Eso sí, te recomiendo que debes quedarte completamente quieto en la posición que hayas escogido hasta que se tomen las nueve fotos. Una vez se tomen las nueve fotos, las compundrá la aplicación y generará esta panorámica en la que quedas registrado. Algo que noté que me pareció bastante interesante es que fíjate que si separamos las nueve fotos, cuando tomó la foto número 6, una persona venía caminando y cuando tomó la foto número 7, se veían los pies de la persona. Pero cuando la aplicación compuso la panorámica, automáticamente corrigió la foto número 7 en la que se veían los pies de la persona, registrando a esta persona atrás mío solo en la foto número 6. Que se note un punto ahí, la inteligencia artificial de la aplicación. También, por supuesto, puedes utilizar la opción de Active Track por gestos en la foto panorámica 3x3. Nuevamente, te ubicas al frente, levantas cualquiera de tus palmas, y se realizará un conteo hacia atrás de 3 segundos. Nuevamente, te toma la foto y es muy similar al resultado que obtienes en la activación por temporizador. Cada foto panorámica que tomes, puedes revisarla a la esquina inferior izquierda en Galería. Allí tienes nuevamente cada una de las panorámicas y recuerda que si activaste la opción de guardarlas por separado, también tienes las fotos individuales. Espero que en este video haber podido ser de utilidad para ayudarte a despejar las dudas que tenías sobre cómo manejar las fotos panorámicas con el DJI Osmo Mobile 6. En mi canal encuentras más videos, tutoriales sobre este estabilizador y sobre otros dispositivos tecnológicos. Puedes ver mi canal y suscribirte acá en este botoncito dándole clic sobre mi hombro izquierdo o aquí puedes ver este video que también podría ser interesante para ti. No es más por el momento. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao, bolín, pues!